Música Yo iba, yo iba a cortar unos botoncitos para uno de los compadres míos Yo me iba subiendo, yo estaba allá, yo me lo mandé, yo me voy callando atrás Yo no he cortado palos todos Dicen los moradores que ustedes están impuestos a bajar con palos Yo no jodo con lomas A un compadre mío yo iba a cortar seis, una docena para traer un solar que compró Ah, ¿cómo usted los vende esos palos? Él me iba a dar 500 pesos por los padres ¿Está usted acostumbrado a su... Patrón, yo no jodo con lomas, yo no soy los mujeres ¿Primero vez entonces que usted hace eso? ¿El nombre es suyo? Se ve en Antonio Santos ¿Dónde los detuvieron medio ambiente? En la loma, medio subiendo ¿Cuántos palos era que usted iba a traer? Una docena de potas A vender los 500 pesos Agarre ahí Venga, venga por aquí, venga por aquí Echa cuñe pa' colabarlo, ¿por qué? Cuéntate ¡Gracias! ¡Gracias!